Good morning, good morning, mis seguidores de Instagram. Dedíquese a cuidarse. Dedíquese a dedicar tiempo para usted. Dedique a ver qué usted puede mejorar en su vida, para que su vida no sea perfecta, porque el único perfecto es Dios. Pero por lo menos para que vaya todo en orden. Ese es mi deseo. Yo no voy a parar de hablar del día a día y de cómo uno tiene que llevarse y manejarse, porque la gente le quiere demostrar a otro, como quien dice ¡Ay, que Nueva York! No, 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 no. Aquí el que no josea, se lo llevó el diablo. Aquí el que no sale a romper, aquí se rifa, aquí se vende jugo, aquí se hace de todo, aquí se vende patelitos, aquí se vende patelitos, aquí se hace de todo. El que no se dedica a buscarse su cuarto, ¿por qué yo voy para Nueva York? Porque allá me mantienen los muchachos. Mentira. Díganselo a esta cataque que se ha chupado tres y que ha mantenido tres y que sale todos los días en la mañana con una mente positiva de que va a encontrar algo, aunque sea 20, pero trae. Límpiese eso. Nueva York no es la vida de colores, que todo el mundo dice vendiéndole sueño al otro. Mentira. Aquí hay que evocarse su cuarto. Entonces, si usted quiere vivir bien, usted tiene que, o sea, usted quiere coger cupones y vainas, no se lo dan porque está acabado de llegar de Santo Domingo. Don Arturo no está cogiendo esa. Don Arturo no dice, ¿qué, qué, qué? No. Aprendase eso. Viva el día a día. Párese, José. Conoca gente. Búquese el meneo. ¿Cómo se va a conseguir su 20 y su 30? Y así usted va a echar adelante, pero sentado. Ay, esperando. ¿Y qué, qué? No. Se jodió. Ya. La rubia del espejo aquí. Dando pila de dolor de cabrón. Ya. La rubia del espejo. La rubia del espejo. La rubia del espejo. José, temprano en la mañana. José, es que ya está. Que está buena. Es que la rubia es del espejo. Nos vemos. Chao.